Tenemos la mejor predicción, te decimos quién será campeón del mundo en Qatar 2022 y te vamos adelantando que el campeón del mundo está dentro del PSG. Maestro Kimpembe se baja del mundial, Messi feliz feliz en el PSG y a nada de renovar. Pero solo esto que les vamos a decir podría revertir esta tendencia. No, no, no. Para un mundialista y Galtier sí que tiene que hacer unas cuantas reflexiones. Y nuestras clásicas estadísticas y calificaciones. Bien, primero que todo y ante todo un saludo a Daniel07 y quiero yo recomendar su canal, canal de reacciones que la verdad están muy muy divertidas, muy muy buenas. Para quien se quede con ganas de más contenido acerca del PSG, pues bien, como dirían los franceses, pudieran bascular con el canal de Daniel, les dejo el enlace en la cajita de comentarios y aprovecho para mandarle un gran, gran, gran saludo. Bien, pasamos ahora a lo más poderoso de este video. ¿Quién será campeón del mundo en Qatar 2022? Bien, aquí quisimos agarrar varias predicciones, varias fuentes, porque aquí somos muy variados, que nos dicen quién o tratan de predecir quién será el campeón del mundo este próximo mundial que ya está de manera muy inmediata. Empezamos con este algoritmo que atinó a los últimos dos campeones del mundo, Francia en 2018 y Alemania en 2014. Se trata de la inteligencia artificial Liberum. Esta inteligencia artificial nos dice que el campeón del mundo será Argentina y le ganará la final a Inglaterra. Entonces, cuidado ahí, Argentina e Inglaterra. Pasamos ahora con el AI Model, que nos dice que Francia tiene un 17%, casi 18% de probabilidad desde ser campeón del mundo. Brasil con un 15.73%, España 11.53% e Inglaterra con un 8%. Ya llevamos dos, tres, las clásicas apuestas. Las apuestas nos dicen que el mayor probabilidad es Brasil, después Argentina, Francia e Inglaterra. Los peldaños, un peldaño abajo, Alemania y otro peldaño abajo, España. Ojo ahí. Y finalmente, nuestra predicción, el algoritmo de EPSG hoy, ha llegado a la conclusión de que Argentina sí que va a jugar la final. Creemos que no la va a ganar. Esperamos equivocarnos. Y para ocupar ese lugar en la final con Argentina, creemos que podría ser en primer lugar Francia, segundo lugar Brasil, tercer lugar Alemania y un peldañito abajo, España. Bien, ya tenemos muchos nombres de estas diversas fuentes y pues tenemos varios comunes denominadores, ¿no? Argentina, España, Brasil, Francia, Inglaterra y Alemania. Entonces, vamos a ver qué seleccionados nacionales tiene el glorioso PSG. Como ya estarán viendo en la lámina que les traemos aquí con mucho cariño en PSG hoy, nosotros tenemos, nosotros refiriéndome al PSG, tenemos seleccionados en Brasil, tenemos seleccionados en Francia, tenemos a Messi que obviamente es de Argentina, Portugal y Costa Rica. Entonces, pues bien, ahí están los cruces. Entonces, es alta, altamente probable que el campeón del mundo esté ahorita jugando en el PSG. Maestro Kimpembe se baja del mundial. El día de hoy amanecimos con unas declaraciones del maestro Kimpembe y dice que después de haber realizado varias pruebas con el staff médico y performance del PSG, después de valorarse a sí mismo, ha decidido que no ha podido dar su, o no cree que pueda dar el 200% dicho por él y ayudar a su equipo en la Copa del Mundo. Y lo lamenta mucho, está muy triste, pero que dice que va a ser el fan número uno de la selección de Francia, Alele Blau. Que bien, esto es muy triste. Jamás vamos a celebrar aquí que un jugador esté afectado en su salud. Si usted lo que decimos de maestro Kimpembe, pues bien, es un poco en broma y un poquito para ensalzar el lore del canal. Es muy divertido y muy interesante. Pero siendo un poquito más crudos, la verdad es que el maestro Kimpembe se buscó esta lesión en esa barrida tan imprudente en aquel juego contra el Brest, que eran ya los últimos cinco minutos del juego. No sé por qué quiso hacer esa barrida y a partir de ahí no se ha podido recuperar al 100%. Esperemos que vaya mejor el maestro Kimpembe. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Y hablando de Leo Messi, tenemos estas imágenes. Como lo han podido ver, el ambiente dentro del PSG ha mejorado mucho. Yo creo que desde ese ajuste que hicieron de poner a Mbappé donde le gusta jugar y un poco de sacrificio de Neymar y un poquito de ideas y sacrificio de Leo Messi, la armonía, al menos en la delantera, ha vuelto al equipo rojo y azul. Y no solo eso, nos dicen también que Galtier y Messi se llevan cada vez mejor que Luis Campos. Una de sus prioridades, si no, es que la número uno es renovar cuanto antes a Lionel Messi. Y no solo eso, aquí la percepción del canal aquí de PSG hoy, pues podemos recoger varios sentimientos de que la gente de Argentina ya pide a Messi quedarse en el PSG en lugar de regresar a Barcelona. Hay gente que dice que debería ir al Manchester City con Guardiola. Yo discrepo con eso, ya que tendría que otra vez volver a transitar un año de adaptación en una ciudad que es, pienso yo, que es aún más difícil de adaptarse que el mismo París como lo es Manchester. Entonces, si a nosotros nos preguntan, creemos que Messi ya está apalabrado para renovar después del Mundial. Pero, como dijimos en la entradilla, sí que habría algo que pudiera revertir esta tendencia tan positiva a los que buscamos que Messi renueve y se quede un rato más con el PSG. Sería que hubiera otra catástrofe en la Champions League y la prensa francesa se pusiera muy, muy pesada y pusiera un ambiente muy, muy, muy hostil. Entonces, esperemos, dedos cruzados, que eso no pase. Y como esto es un análisis, pasamos pues a eso, al análisis. Un partido, pues bien, en la antesala ya del Mundial, terminando este juego contra el Auxerro, ya todos los seleccionados fueron a encontrarse rápidamente con sus selecciones. Parecía que, exceptuando por Messi, nadie quería jugar este... Y los que no iban a ir a su selección, nadie quería jugar este juego, pero era un compromiso que se tenía que cumplir. Entonces, está aún la duda de la defensa y esa es una de las reflexiones que tiene que hacer Galtier. Bien, entonces, salía con Donnarumma una tristeza lo de Keylor Navas. Yo sí le creo a Galtier que él quería darle minutos. Si bien no soy el fan número uno de Christoph Galtier, tampoco creo que sea muy mentiroso en su conferencia, si bien es político y no es 100% transparente, creo que esta declaración de que él buscaba darle minutos a Navas antes del Mundial, creo que era verdad. Entonces, es muy preocupante porque Navas ni siquiera fue a la banca. Entonces, aquí esto refuerza nuestra teoría, que lo decimos aquí con mucho dolor, que Navas tiene una lesión muy seria o de menos, que se tiene que recuperar en un periodo muy largo de tiempo en la espalda baja. Una alineación muy engañosa, ahorita lo vamos a ver, pero que de principio era la línea de cuatro defensas. Del lado izquierdo, Nuno Méndez. Del lado derecho, Archav Hakimi. Los centrales fueron Sergio Ramos y Nordi Mukiele. En el medio campo, Carlos Soler, más su posición, que es medio campista. Qué bueno que ahora no lo pusieron de delantero. El gran, gran, gran Danilo Pereira, haciendo de cinco de escudo de sentinela, de media de contención y bla, 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 que siempre hace gran trabajo. Por eso se ganó la titularidad el año pasado en el equipo de Pochettino, en esa posición, grande, grande Danilo Pereira, el clásico Berratti, y adelante el superpoderoso Tridente. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta línea de cuatro realmente era un poco falsa a Camaleónica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como estamos viendo ustedes aquí en nuestras láminas, el equipo buscaba normalmente dejar la línea de tres atrás, la línea de tres defensas atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, ayudaba a los dos centrales, se bajaba Danilo Pereira. Pero cuando Danilo Pereira buscaba ir al ataque o conectar a la defensa con los delanteros, bien, normalmente ya se quedaba o Hakimi o se quedaba Marco Berratti para permanentemente tener esta línea de tres defensas atrás. Entonces, yo creo que esta es una muy buena idea, porque la defensa se vio muy bien. Solo hubo un error defensivo, que fue el de Norde Mugiele, que tuvo como consecuencia un disparo que atajó muy bien Gianluigi Donnarumma, grandes reflejos del italiano. Como ejemplo, pongo esta jugada, que le hace mucho daño al PSG, que sucedió en este juego en la recta final del primer tiempo, donde le interceptan un balón al PSG y mandan el centro rápidamente para los delanteros, estos equipos que tienen esta jugada contragolpeadora muy hecha. ¿Qué pasó en esta jugada? Que, pues, muy disciplinadamente, tácticamente, hice un verso sin esfuerzo. Pero el delantero que iba a recepcionar el balón, pues, no queda mano a mano y lo están cubriendo dos defensas. Bien ahí por la defensa de Christophe Galtiero. Ya estarán viendo ustedes las estadísticas mejores que las de Google. ¿Por qué son mejores que las de Google? Primero, porque nosotros no consideramos jugadas que pasan después de hacer marcado un fuera de lugar. Segunda, o no consideramos disparos chorra que van a la última fila de los estadios. Tercero, tampoco consideramos disparos que rebotan en la defensa y realmente no son una buena chance de anotar. Y, además, aparte, la hacemos jugador por jugador y ponemos el minuto. Lo que están viendo en rojo son las jugadas de gol. Entonces, aquí destacar algo muy, muy importante. Minuto 28. Hacen una falta a Neymar Jr. No ponemos aquí las imágenes porque sí que la Liga 1 está muy atenta con nosotros con el famoso Copi. Pero quien lo quiere ir a revisar es la misma patada que le dieron a Donnarumma. Solo que Neymar, de manera muy inteligente, se deja caer y evidencia más aún la falta. Y, pues, obviamente, la marca. Pero es la misma, misma entrada que le dio Benzema a Donnarumma en aquel trágico partido de Champions League. En este juego, como podemos ver, destacamos sobre todo y ante todo las dos asistencias de Nuno Méndez, que hoy jugó como un avión. Combinado con la buena organización de la defensa, pues fue un lindo, lindo, lindo partido. Tampoco es para prendernos fuego. El rival era el Auxerre y hay que tomarlo, pues, un poco de manera tranquila, diría Florentino. Otra cosa importante a destacar de este juego fue la brutal precisión. 56% la media de Galtier había sido alrededor del 14% por cada juego. Y, pues bien, también marcamos ahí lo que presentaba Pochettino el año pasado en su último torneo. Bien, ahí el PSG. Y, finalmente, errores en la defensa. Pues bien, solo fue este de Mukiele que les mencionaba y que Donnarumma atajó de una manera muy bien. La defensa realmente, insisto, se portó muy, muy bien. Y cerramos con las poderosas calificaciones. Bien, como decía en el directo, pues, Equitique y Nuno Méndez, jugadores duramente criticados por mí y también intensamente defendidos por la comunidad. Pues bien, ahora ellos que llevaban razón, ya que en este juego la rompieron. Bien, por Equitique, que se saca una gran presión anotando y dando una asistencia. Y Nuno Méndez jugó muy, 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 muy bien. Y yo siempre lo dije aquí. No me gusta lo que presenta en el campo Equitique y tampoco Nuno Méndez porque Nuno Méndez no baja y Equitique no ataca. Entonces, ojalá y me hagan retractarme o recular. Y, pues, ahora lo estoy haciendo. Entonces, destacamos a Equitique y descartamos a Nuno Méndez. A Donnarumma le ponemos un 10. Mbappé, un 10. Neymar, un 9. Messi, un 9. Danilo Pereira, un 10. También se merecía el 11, pero bien, no quise. Siempre reparto dos 11 máximo. Entonces, pero casi por ahí 10.5 a Danilo Pereira. Berratti, 9. Carlos Soler, 10. Casi el mismo caso de Danilo Pereira. Hakimi, un 9. Nórdimo Kiele, un 7, por el error ya comentado. Sergio Ramos, un 9. Tampoco fue su mejor partido. Y, pues, ya está. Bien, último juego. Análisis de juego antes del parón mundialista. Bien, vamos a subir en este parón mundialista contenido, pues, diverso. Bueno, platicar de selecciones, de jugadores del PSG. También un video por ahí del Pachuca. Entonces, vamos a ir viendo. No quiero dejar el canal sin contenido porque amo hacer video para la gloriosa comunidad. Y, pues, ya está. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias, comunidad del PSG. Y aleparimo. ¡Suscríbete al canal!